Mi nombre es Darwin Yagari, soy del municipio de Jardín, pertenezco a la industria inca. Mi nombre es Richard Christopher Carupia Tascón, pertenezco a la industria inca y soy del municipio de Jardín. Cuando me hablaron de industrias creativas, lo que me imaginé fue que era de proyectos que uno tiene. Por ejemplo, a mí me ha gustado sobre la tecnología y todo eso, entonces a mí se me ocurrió que esa era una oportunidad para demostrar mis conocimientos y aprender más sobre ellos. Y la verdad, como aquí mi compañero le está diciendo, yo me imaginé, la palabra industrias es como comentar las ideas que uno tiene como joven, como emprendedor, ¿cierto? Sacar adelante los proyectos que uno quiere para la vida profesional, igualmente para la sociedad. La aplicación de nosotros es de una traducción de la lengua chamí a la traducción del español. Nosotros hemos encontrado los proyectos que uno tiene que encontrar en nuestro país. Pero no, 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 no. No, 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 no. Nosotros hemos llegado ahí como haciendo un buen equipo y todo eso y a mí me ha gustado porque ya cada uno tiene sus tareas en qué se va a hacer, quién va a hacer tal cosa y todo eso. Cuando entramos, nosotros entramos con las ganas de seguir adelante, ¿cierto? Pero como usted sabe que en ciertas ocasiones nosotros tenemos que ayudar en la casa, claseres o trabajos del colegio, yo desde que empecé no he perdido ninguna clase, gracias a mi Dios estoy parado ahí. Yo pienso y sueño que esta aplicación va a seguir adelante porque nos va a servir a nosotros igualmente para la gente que viene a la comunidad, la gente blanca, extranjeros y eso. Para eso queremos hacer esta aplicación.